¿Cuánto tiempo más va a poder resistir el gobierno? Ahora vive en agonía con respiración asistida y con el oxígeno en mínimos. Está con muy poco aliento y la oposición, además, no ceja en su empeño de obstruir los tubos del oxígeno. La supervivencia está en los presupuestos y por eso se libra esa enorme batalla por esa cota, el gobierno para alcanzarla, la oposición para que no la logre alcanzar, con una pelea de entelladas en los entresijos de la letra pequeña de la ley, que, como saben ustedes, está resultando, en fin, verdaderamente dificilísima de continuar. El gobierno buscó un atajo para eludir ese veto que anunciaba el Partido Popular en el Senado y ahora la mesa del Congreso, con los votos del PP y de Ciudadanos, ha logrado bloquear ese atajo descubierto por el gobierno. Es muy difícil continuar. Para mí es dificilísimo continuar, prácticamente imposible y no entiendo qué espera ni a qué espera el gobierno. Quiero decir que no entiendo qué espera que pase y no entiendo a qué espera para convocar elecciones, porque, desde mi punto de vista, el tiempo juega claramente en su contra y, además, le cercan incendios muy difíciles de sofocar. Comprendo que no es fácil ni siquiera resolver los problemas de calendario, puesto que, si las andaluces se van a adelantar a finales de noviembre, no sé muy bien cómo se resuelve el jeroglífico, pero creo, insisto, que el tiempo juega en contra del gobierno con gran claridad, cada día peor que el anterior. Ahora, aún dispondría de un argumento importante, el que le brindan PP y Ciudadanos al impedirle sacar adelante unos presupuestos de carácter social. Nada peor que continuar con los presupuestos del Partido Popular. Pero, ya digo, aunque el tiempo juega en su contra, parece que Pedro Sánchez está empeñado en continuar. Los pronósticos, luego, son imposibles de... No acierta nunca con Pedro Sánchez, que, como saben, ha acreditado un talento asombroso para sobrevivir en circunstancias casi imposibles, incluso para resucitar después de muerto. De forma que, ya veremos, Churchill decía, recordaba, que los cometas vuelan más alto cuando tienen el viento en contra, y eso es lo que debe pensar Pedro Sánchez de sí mismo. Bueno, y postdata, hoy sale el primer barómetro del CIS, después de la elección de Pablo Casado. Veremos qué nos cuenta.